Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, os voy a comentar antes del capítulo número 9 de... Ben... En capítulo número 8, madre mía, en capítulo número 8, pero antes os voy a poner el doctor, así que me voy a silenciar un momento. Vale, ya, ya me he silenciado porque ya sabéis la T, ya sabéis la T, en fin. Capítulo número 8, ¿qué pasó? Muestra querida waifu Vera se enamora. Sí, como me he escribido, se enamora nuestra Vera, se enamora, no es malo, no es malo, se enamora, coño, ¿qué queréis que hagamos? Se enamora del chaval, este que aparece nuevo, de Albert, Albert, pero bueno. En fin, que después acaban, acaban yéndose al país porque es un puto que, su madre es un puto monstruo que acaba muriendo. Y nada, es que estaba muy obsesionado con la voz y todo, o sea, pero el doctor crea una nueva amenaza, que no sabemos cuál es, pero da mal rollo, parecía dar, las sombras daban mal rollo que se vio en el capítulo. Y nada, nada. Este es Julia, este es el monstruo que ha, hacía, bueno, te he reventado los tímpanos, básicamente. A reventar los tímpanos, te lo daba, y ya. Y luego aquí el capítulo 9, ella pone Falling, o sea, cayendo, básicamente, ¿no? Me quiere decir que así se llama. O sea, que cae, cae, cayendo, básicamente, coño. Vale, vamos a traducirlo, porque ya sabéis mi inglés, que es una shit, pincha en un palo. Ben disfrutó de una copa en un bar con un hombre llamado Gavin. Sí, Ben, jaja, mentira. Es un hombre filántropo, que trató apasionadamente de curar a Youkai Nigen. Sin embargo, perdió su posición, fama y todo por la conspiración de la Asamblea Invisible. Ben abre su mente a Gavin y le cuenta su verdadera identidad. Mientras tanto, Velo es atacado por un hombre en la sombra que obtiene un poder más fuerte por parte del doctor reciclado. Recycle, perdón, no es coño, eh. Gavin, eh, jode, y lo vuelvo a quitar. Así es que soy gilio. ¡Pollas, eh, eh! En fin. ¡Caqui, pobre, Gavin! No sé que puedo hablar con dulce, pero es que no hace más dulce, ¿vale? Gavin, un representante de un fabricante de equipos médicos. Un filantropo apasionado que espera salvar refugiados y huérfanos de guerra. Él piensa que Youkai Nigen es un cierto tipo de enfermedad. Y visita al exterior para el trabajo de campo. Bueno, todo uno, eh, tranquilos. Es el final, ya sé que es el final. Tampoco hay que pegarnos aquí. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo aquí a Ben con el, aquí Ben, perdón, con Gavin. Perdón. Eh, hablando, bueno. Tiene pinta, sí, que puede salvarlo. Tiene pinta. Si investiga, puede salvarlo. Si no, pues, no sé. No creo que sea un traidor. Vamos. A primera vista, no parece un traidor. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Ben. Pero está haciendo el tocado por ese misterioso hombre. De repente, no sabemos quién es, pero... Ya os digo, la sombra daba mucho mal rollo. Ya os lo digo. Daba un poquito de mal rollo, eh. Malito doctor reciclaje. Vete, váyase a usted a reciclar usted mismo. Si carga, estaría bien. Vale, justo, eh. Justo. Vale, en este capítulo. Episodio 9. Cayendo. Bueno, que estamos viendo aquí, como he dicho, al... Al doctor, este tipo. Médico, doctor, bueno, ya sabéis. Tiene pinta de que este señor va a aparecer para quedarse a algo. Tiene pinta, eh. No digo que se vaya a quedar o no. Pero tiene pinta de que va a quedarse para largo. Y... Pues nada. Ya no es más. Muy rápido. Acaba aquí los avances de Ben. Si hubiera un poquito más de fotos, ya te digo yo, que duraba lo suyo. Epis. ¿Qué nada? Cuidado. Tengo sueño. No sé qué nada más. Aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!